Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, contentos, felices, aplicando la ley de atracción en sus vidas todos los días. Para el que no me conoce, yo soy Cami Gratín y en este canal hablamos ley de atracción, el poder de la mente y les cuento en mi experiencia como yo hice para crear una realidad increíble en muy muy poco tiempo. ¡Suscríbete al canal! Cuando empezamos en este camino de despertar, de ser más conscientes, de usar la ley de atracción y de ver que realmente no estamos solos y podemos crear un montón de cosas, empiezan a haber como casualidades, entre comillas, porque nada es casual, o sea, son causalidades. Todo lo que pasa es causa de cómo vos estás empezando a cambiar tu manera de pensar, estás fomentando el positivismo y a todo ese grupo de personas que realmente le ponen garra, el universo le da señales todo el tiempo. Una de ellas es la de los números repetidos, que honestamente hay muchas teorías, pero yo te voy a contar las que más me resionan a mí. Y la primera es que 11 y 11 es un número maestro, o sea, de todas las horas que hay para ver repetidas, la mejor es esa, pero también podés ver otras y también tienen un muy muy buen significado. ¿Qué significa esto, Cami? Por favor, lo veo todo el tiempo, todos los días a las 11 y 11, miro el reloj y es esa hora. Entonces, yo te voy a contar bien qué significa. Cuando vemos en el reloj de la compu del celu dos números repetidos de hora y minutos son sincronicidades y es algo muy muy bueno, porque quiere decir que estás en la frecuencia correcta, que estás vibrando súper bien y el universo te dice que sigas por ese camino que vas muy muy bien encaminado. Cuando veas este número te recomiendo pensar y sentir ese deseo que anhelás o eso que querés para tu vida, porque es como un momento súper importante, como que el universo te viene y te hace así y vos lo haces así, como si estábamos súper súper alineados. Yo amo ver el 11 y 11, sinceramente lo veo casi todos los días y me impacta, ¿no? Ver como que de repente voy a agarrar el reloj para ver qué hora es o para ver qué sigue en mi día y es esa hora y me encanta porque sé que estoy súper conectada, así que si ustedes ven este horario quiere decir que están súper conectados también. El 11 particularmente es un número maestro, ¿sí? Yo la verdad es que no soy un numeróloga, pero sé que significa conexión del cielo con la tierra y es un número muy muy poderoso, ¿sí? Yo he ido a numerología y demás y siempre me recalcaban que el 11, wow, todo lo que de 11 o cuando el 11 se manifiesta en tu vida son muy buenos augurios. También hay otra manera de ver esto, que quiere decir, bueno, empezamos a ver, ¿no? que el 11 y 11, entonces yo digo, wow, 11 y 11, ¿qué querrá decir? Entonces como que tu mente va a empezar a buscar el 11 y 11 todo el tiempo. Y eso se llama el sistema de activación reticular, que está buscando ver números parecidos en el reloj. Entonces tu mente piensa en eso y tu mente atrae ver eso en el reloj y en la computadora. Esto nos da una gran evidencia para que realmente aprendamos y cada día nos convenzamos más de que lo que pensás lo atraes, porque vos estás pensando en 11 y 11. Ves que capaz yo pongo mis historias de Instagram que son 11 y 11. O seguís un montón de cuentas espirituales y que hablan de todo este tema de crecimiento personal y espiritual y ven el 11 y 11. Entonces tu mente y tu sistema de activación reticular, que es un sistema que busca lo similar. Por ejemplo, cuando escuchás que alguien está embarazada, ves a todos embarazadas. Cuando te querés comprar un auto, ves por toda la calle ese auto que querés. Bueno, esto es exactamente igual. Entonces, también vemos el 11 y 11 y nuestra mente lo va buscando, lo va buscando. Y eso es genial, es una gran señal de que lo bueno, yo, o sea, como que yo busco lo bueno, yo voy por lo bueno y mi mente lo busca y así también lo atraigo a mi vida. Entonces es muy importante, amigos, que prestemos atención porque absolutamente todo lo que creamos lo podemos conseguir y cuanto más atentos estemos a las señales del universo que están literalmente todo el tiempo, más seguros vamos a estar, más confiados, menos graves nos van a aparecer los problemas porque sabemos que no estamos solos, ¿sí? Y cuando uno confía al 100% en el universo, en Dios o quien quieran creer ustedes, realmente todo fluye porque sabemos que estamos en manos de ellos, en manos del universo y que realmente cuando soltamos el control todo va a fluir excelente para que lleguemos a nuestro objetivo, para que lleguemos a ese deseo que tanto nos quema el corazón. Lo importante es que mantengamos la vibración alta, sobre todo cuando vemos estos números, que sea una invitación para ustedes para seguir elevando la vibra, seguir en el positivismo y saber que estamos en las mejores, mejores manos y que pase lo que pase, lo bueno va a llegar a tu vida. Bueno, recuerden siempre, la ley de la atracción es la ley más poderosa del universo y si ustedes están en todo este tema es muy evidente que empiecen a ver muy seguido estos números repetidos porque el universo está activando esa fuerza y te dice, che acá estoy, che dale, seguí por ese camino. Bueno, no creo que el universo diga che porque no creo que sea argentino, pero bueno, ustedes me entendían. Así que amigos, los invito a escribir, a usar la ley de atracción, a conectarse con eso que quieren, a buscar estas señales de sincronicidad que nos dan el universo todo el tiempo y a raíz de eso crear nuestra hermosa, hermosa realidad. Yo sinceramente estoy muy feliz porque cada vez la cosa se pone mejor, cada vez atraigo mejores cosas a mi vida y no tengo dudas que es 100% una manifestación de lo que yo tengo en mi interior y del trabajo que yo hice en el pasado para hoy tener estos resultados. Recuerden, todas las acciones que tomas en tu pasado te llevan a donde estás hoy. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar hoy para llegar a tu futuro? Así que bueno amigos, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna teoría o algo que sepan que signifique los números sincrónicos, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, así los leo porque yo también aprendo un montón de ustedes y me encanta este camino que decidí empezar, me encanta tener esta interacción con ustedes. todos los días, así que gracias a todos ustedes también por siempre estar, por marcarme, por ver mis videos. Así que obvio que si llegaste hasta acá, decirte que gracias y que el universo realmente te dé todo lo que vos también me das a mí porque siento que es mucho cariño el que recibo y bueno, muy muy agradecido. Así que amigos, espero que les haya gustado, espero que ya se hayan suscrito a mi canal para no perderse de absolutamente nada. Yo soy Kami Ratín y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau!